Hola, la verdad que me han dado por mi amiga, quiero dar un feliz día a los niños, quiero que nos pasen muy bien, que nos cuiden, que nos cuiden, que nos cuiden mucho y que nos cuiden mucho y que se han muy bien en este día, de su casa y de su dulce. Y quiero dar un día a todos. ¡Feliz día! ¡Ven a la calle! ¡Bravo! ¿Qué significa nacionalidad? Usted tiene derecho a inscribirse en un registro civil, ¿verdad? Y tener su partida así bien. Derecho a un hogar. Se supone que, ¿verdad? Tiene su mamá, su papá, ¿verdad? Y el niño forma un hogar, estoy hablando. El niño forma el hogar, ¿verdad? Decimos nosotros los padres, nos contigo con la alegría del hogar, ¿verdad? Con alegría, con problemas. Pero usted es una alegría que da el realce en un hogar. Derecho al niño, ¿qué? Derecho al niño a su libertad de expresión. Decir lo que usted siente. Derecho a un nombre, a un apellido. No recuerda a sus padres su nombre, su apellido, ¿verdad? Su derecho es que usted tiene libertad de jugar. No solamente en este apellido, pero en este no lo quiere. No jugar como ser un chico de aquí. Puede tener una muñequita, ¿verdad? Derecho al niño. ¡Corre! 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 ¡Corre!